Con sentimiento y rechazo Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar Que la amé con ilusión Es por eso que al tomar En cada copa se va Parte de mi corazón Y la cruz está por ahí No le digas eso a ti Como por mi soledad Díganle que soy feliz Que a mí nunca me va mal Que hoy me pude rescatar Mojo, sírvame otra copa Y esta risa loca Yo quiero bajar Y a ella Que en secreto de otra Puro por mi vida La voy a olvidar Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar Que la amé con ilusión Es por eso que al tomar En cada copa se va Parte de mi corazón Y la cruz está por ahí No le digas eso a ti No le digas eso a ti Yo quiero bajar Yo quiero bajar Y a ella Que en secreto de otra Puro por mi vida La voy a olvidar No le digas eso a ti María Esther es una piba La voy a olvidar Yo quiero bajar